Bueno, rápidamente nos metemos en materia política. Ustedes saben que faltan muy pocos días para la asunción del próximo Presidente de la Nación, Javier Milei. Pero claro, hay varios temas que todavía están en danza del gobierno anterior. Uno de ellos es un tema muy importante que tiene que ver con el juicio político. La Corte está allí. Vamos a hablar con Graciela Ocaña, ella es legisladora nacional de Juntos por el Cambio. Hola, Graciela, ¿cómo está? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos en este diluvio. Esperemos que esté a resguardo porque está complicado transitar por la ciudad de Buenos Aires. Sí, tremendo en la lluvia. Increíble. Graciela, quería... Bueno, yo recién mencionaba el tema del juicio a la Corte. Nosotros sabemos que usted es muy activa, sobre todo en Twitter, en la red social. Hace muy poquitito tuiteaba justamente lo siguiente. Decía, último capítulo para la novela de juicio político a la Corte. Un circo fuera de agenda que nos impuso el kirchnerismo mientras la Argentina estaba y está en crisis casi terminal. Graciela, ampliar un poquito este concepto, ¿no? Sí, básicamente vos sabés que prácticamente desde hace 11 meses el Congreso, particularmente en diputados, la Comisión de Juicio Político, tuvo más de 14 reuniones. Yo creo que debe ser la comisión que más reuniones realizó por un tema en el Congreso en los últimos años y te diría, no sé, si en los últimos 40 años. Lo cierto es que el kirchnerismo buscó desde enero de este año condicionar a la justicia en una forma de apriete a partir de un fallo que la Corte Suprema determinó, que es en realidad darle un amparo a la Ciudad de Buenos Aires respecto de la discusión de fondos por la quita de recursos que el Gobierno Nacional, interpretivamente y sin cumplir con el marco de la Constitución y de la ley, decidió quitarle fondos que le correspondían a la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese fallo, el gobierno de Alberto Fernández desató una cacería sobre la Corte Suprema de Justicia, básicamente porque no le gustó esa resolución de la Corte y, por supuesto, la independencia que la Corte ha manifestado en los últimos tiempos en la Argentina. Yo creo que eso llevó a esta locura, que fueron, ya te digo, 14 reuniones donde se han violentado las garantías constitucionales para los testigos, donde el Congreso avanzó sobre atribuciones que no tiene, como, por ejemplo, pedir información fiscal de los ciudadanos, que vos sabés, debe hacerse a través de un juez. Claro. Sin embargo, la Cámara de Diputados requirió, y lo grave es que la AFIP entregó al Congreso información personal fiscal sobre las personas. Se llevó adelante una serie de decisiones, como, por ejemplo, tomar como prueba válida escuchas ilegales producidas por inteligencia, no sabemos si para estatal o estatal, donde incluso algún diputado integrante de la Comisión, como Taylade, está mencionado en esa situación. Entonces, yo creo que el Congreso dedicó esfuerzo, la Cámara de Diputados, en cuestiones que hoy me parece que a la única que afecta es a la vicepresidenta, obviamente muy preocupada por su situación judicial y por las causas y la condena que hoy tiene. Y lo que se buscó fue este apriete, finalmente, bueno, hemos conseguido dictaminar, nosotros, por supuesto, rechazando la acusación que el oficialismo, con una mayoría mínima de un diputado más, consiguió, pero fundamentalmente advirtiendo sobre toda la ilegalidad del proceso que incluyó, para terminar, que el último día se modificara la composición de la Comisión, incluyendo a cinco diputados por parte del Frente de Todos, que obviamente no pudieron conocer ni el fondo ni la cuestión de los miles de páginas que abordó y abarcó el tratamiento de este expediente, y sin embargo firmaron la acusación en un capítulo más de la obediencia debida a Cristina que profesa el bloque del Frente para Todos. Pero bueno, ahora esperemos que con la próxima composición de la Cámara, la Cámara se reúna y obviamente rechace, por falta de mayoría, rechace todas estas acusaciones y esto quede archivado. Y esta etapa tan negativa, porque obviamente al mismo tiempo que sucedía esta situación de apriete a la justicia, a los argentinos nos pasaban otras cosas. Seguro, seguro. Nos pasaba que necesitamos una ley, leyes económicas que pudieran frenar la inflación, que es creciente y preocupante, cambiar las leyes penales para que los delincuentes no sigan entrando y saliendo del sistema en esa puerta giratoria que funciona hoy, lamentablemente, por el Código Procesal Penal que hoy tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros señalamos, por eso hablamos de circo político y el capítulo final de todo un largo proceso... Sí, sí, que se está dando desde enero, ¿no? Claro, claro, Graciela. Así es. Hablando, recién hablábamos del tema justicia y seguridad, ¿no? Digo, hoy nombró, por un lado, a Rodolfo Barra como Ministra de Seguridad, ¿no? Javier Milei, y por el otro lado a Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad. ¿Qué les merece estos dos nombramientos, Graciela? Bueno, en el caso de Barra entiendo que es para la procuración. La verdad es que no me parece muy positivo. Barra tiene una historia en la Argentina. Fue juez de la corte de la mayoría automática en el gobierno de Carlos Menem. Una corte y un personaje que ha sido bastante mencionado en el juicio político a esa institución. tiene antecedentes de haber pertenecido a la ultraderecha en la Argentina, digamos, antisemita. Y yo creo que no es bueno, no es un nombramiento bueno. Seguramente hay muchísimos funcionarios que podrían, o personas con antecedentes muy positivos que podrían llevar adelante esa función. La verdad que me preocupa. Y en el caso de Patricia, bueno, la verdad que queremos que le vaya bien porque la seguridad es un tema que hoy nos afecta a los argentinos, que tenemos miedo de que nos maten para robarnos cosas, cualquier cosa. Y la verdad que creo que Patricia hizo una muy buena gestión en el gobierno de Mauricio Macri. Y por supuesto entiendo que esta posición que ella ha tomado es una posición personal, digamos, porque obviamente esto está claro, juntos por el cambio no es parte del gobierno. Y lo que sí queremos es, por supuesto, apoyar al presidente en todo aquello que sea positivo, que sean las medidas que el país necesita y en ese lugar nos van a encontrar. Pero me parece que no es en el co-gobierno, ya que la sociedad argentina ha elegido a mi ley para llevar adelante esa tarea. Bien. Y Graciela, con respecto a la ciudad, ¿no? Ahora, ¿cómo está planteado o cómo se va a plantear el nuevo organigrama allí de Jorge Macri en la ciudad? ¿Cómo van a trabajar ustedes de ahora en más? Bueno, nosotros en la legislatura vamos a trabajar de la misma forma, digamos. Apoyando, sí. Tratando de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. En todo aquello que el jefe de gobierno plantee, seguramente muchas de las medidas de continuidad de la gestión que ha encabezado Horacio Rodríguez de Reta. Nosotros creemos que la ciudad necesita modificaciones, por eso con Martín Lustó nosotros llevamos adelante y competimos en La Paz o en agosto de este año, quedamos por un punto, digamos, debajo de Jorge Macri, pero creemos que es muy importante la agenda que planteamos porque una gran cantidad de porteños nos votaron justamente porque crean que esos son los problemas que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires, el vecino que vive en la ciudad, y tienen que ver muchos de esos problemas con el desorden que muchas veces uno siente que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos, por supuesto, en el tema más conocido como el de los piquetes, pero también en otros aspectos, en los barrios lo que sucede muchas veces donde la calle y el espacio público es tomada por distintos grupos. El tema de manteros en algunas olas de la ciudad. Sí, por ejemplo, en Once, claro. Exactamente. Inentendible la situación que se vive para los vecinos que están cerca de algunos de los lugares donde habitualmente todas las semanas hay distintos espectáculos, ya sean deportivos o de otros, con el tema trapitos, con el tema de la toma de ese espacio público que es del vecino, no es de estos grupos que la ciudad combatió, pero que no tenemos explicación de por qué volvieron nuevamente, me parece que sobre eso hay que trabajar mucho. En temas como es la salud pública, digamos, creo que la salud pública en la ciudad tiene muchas cuestiones para mejorar. Y bueno, nosotros tenemos una agenda que vamos también, por supuesto, desde el aspecto propositivo, a tratar de llevar desde la legislatura y dar esa discusión para mejorar la calidad del vecino, porque de eso se trata la política. Claro que sí. Que los vecinos estemos mejor. Graciela, ¿cómo quedó su relación con Martín Lusto después de haber sido compañera de Fórmula? No, muy bien. Nosotros seguimos trabajando y esto es lo importante, de poder concretar esas ideas a través de distintos proyectos de ley, y de iniciativas que podamos tener compartiéndola con las actuales autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Finalmente, ¿cuál va a ser, Graciela, la fecha de Asunción como legisladora en la ciudad? ¿El 7? Porque digo, el 8 es feriado, se barajaba ahí una posibilidad del 10, pero finalmente el 10 es domingo. ¿La van a hacer el 7? ¿La asunción de Jorge Macri y como consecuencia los legisladores? Entonces, entiendo que sí, los legisladores asumen el 10 de diciembre. Bien, bien. Lo que hay es la sesión preparatoria que se va a llevar adelante el día 6, en donde se eligen, se juran, digamos, los legisladores, los diputados de la ciudad electos, y por otra parte se eligen las autoridades para el nuevo periodo legislativo. Perfecto. Graciela, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias. No, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Hablamos con Graciela Ocaña, legisladora nacional, por Juntos por el Cambio. Gracias. Gracias.